El priista verdadero es el que se faja los pantalones y las faldas para enfrentar la innegable realidad de los complejos tiempos que vivimos. Los verdaderos priistas no se echan para atrás, al contrario, pasan lista de presencia con orgullo y decisión, diciendo, aquí estamos para servir. De estos necesitamos muchos. Sin duda alguna, de estos necesitamos muchos en el PRI. En su calidad de primer priista del Estado, el gobernador Carlos Miguel Aiza González encabezó la sexta sesión del Consejo Político Estatal del PRI, donde el dirigente estatal Ricardo Medina Farfán llamó a ser priistas de hueso colorado, de tiempo completo y no solo por conveniencias. De manera unánime, los 425 consejeros estatales aprobaron el Plan de Trabajo 2020, así como el presupuesto que deberá ejercer ese partido político en los próximos meses por un monto superior a los 16 millones de pesos. Ante la presencia del representante del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Javier Cacique Zárate, así como de los representantes de los sectores, las organizaciones del tricolor, se tomó la protesta a los nuevos dirigentes municipales de los 11 municipios, que desde las últimas semanas ya despachan. En su mensaje político, Medina Farfán aseguró que en el 2021 el PRI ganará importantes espacios, aunque para eso deberá postular hombres y mujeres que sean 100% priistas y no candidatos disfrazados de priistas. Lo tercero que debemos hacer es ser cuidadosos, quizás como nunca antes en la historia del PRI, de las personas a las que habremos de postular para todos los cargos de elección popular. Primero, que sean priistas de verdad, porque la verdadera militancia se indigna y con razón, cuando se habilitan priistas de última hora y se les disfraza con una camiseta. Y se les disfraza con una camiseta con la que nunca se han identificado y por la que no sienten ningún aprecio más que la ambición de obtener un cargo público. Romper la fila de la lealtad le ha costado muy caro a nuestro partido. No podemos permitir que eso vuelva a ocurrir. En la elección que se avecina, tenemos que salir con priistas, 100% priistas, valga la redundancia, de conducta intachable, sin cola que le pisen en un campeche en el que todos nos conocemos y que no se puede simular a menos que corramos el riesgo de enfrentar el rechazo ciudadano. Con imágenes de Ángel González, edición de Wilber Villagrana, Eric Alcocer, Telemar Noticias.